En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Una manera muy bella de ver la encarnación y el nacimiento de Cristo, es pensar que se trata de una medicina. Y que Dios nos está sanando de dos cosas, muy especialmente de dos cosas. De la distancia, esa distancia que ha creado el pecado. Y nos está librando de una mala relación con el cuerpo y con la materia. La distancia. Esa distancia del que no siente cerca a Dios. Esa distancia del que no quiere que Dios esté cerca. Esa distancia que siente la persona con baja autoestima. Persona que piensa, A Dios no le puede importar mi vida, soy demasiado pequeño, soy demasiado insignificante, he sido demasiado pecador, estoy demasiado sucio, a Dios no le puede importar lo que a mí me sucede. Esa es la distancia que tiene que ser sanada. Esa es la distancia que tiene que ser sanada. Y esa es la distancia que Cristo, nuestro Señor, cubrió. Porque toda la vida de Cristo fue para sanar esa distancia. Hay unos pasajes de la Biblia que son impresionantes. Y todos tienen que ver con el cuerpo. Y todos tienen que ver con la encarnación. Por ejemplo, a comienzos del capítulo segundo de San Marcos, Jesús, un leproso, le dice a Cristo, Si tú quieres, tú puedes sanarme. Pero no dice sanarme, sino dice limpiarme. Porque se miraba la lepra como una especie de suciedad corrosiva del cuerpo. Si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice, quiero. Pero lo más asombroso, no es solamente que Cristo le haya dicho, quiero. Sino que nos dice el Evangelio, lo tocó. La distancia se acabó. Y a veces nosotros lo que necesitamos es que Cristo nos toque. Que su cuerpo santísimo nos toque. Aquí hay que mencionar una frase que no es mía, por supuesto. Yo solo trato de compartir lo que aprendo. Es una frase de San León, San León Magno. Una de mis frases favoritas de todos los tiempos. Dice San León Magno, Lo que era visible en Cristo, o sea, su carne, Ha pasado a los sacramentos. Es decir, que singularmente en los sacramentos, Cristo nos toca. Cristo con su humanidad, con su cuerpo, Vence la distancia. Hace poco hablaba con una pequeña amiga, Una niña que apenas está en su adolescencia. Y ella me decía, Yo no le veo sentido a la Eucaristía. Los niños ahora son muy críticos. ¿No le veo sentido a la Eucaristía? ¿Por qué tiene uno que comulgar? ¿Eso para qué es? Preguntas de una niña adolescente. Entonces, Yo trataba de explicarle. Le decía a esta chiquita, Date cuenta, Que nosotros somos cuerpo. 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 ¿A ti te gusta que te abracen? Me dice, sí. Sí me gusta que me abracen. Es una niña que yo conozco ya hace unos años. Ella asiste a un grupo de oración. Con mucha frecuencia, Al darnos el saludo y la paz entre todos, Hay abrazos. O sea que, por ejemplo, Muchas veces he tenido ocasión de darle un abrazo de paz a ella. ¿Te gusta que te abracen? Le digo, sí. Así también Jesús Ha querido tocarnos. La eucaristía es un abrazo por dentro. La gente, Los demás, Perdón, Los demás nos pueden abrazar por fuera. Pues que es agradable. Pero Cristo, Nos abraza por dentro. Tanto ha querido unirse a nosotros, Que se ha hecho alimento. Porque el alimento se vuelve como parte de nosotros. O el alimento nos vuelve parte de él. Aquí viene otra de mis frases favoritas, Que también tiene que ver con el cuerpo. Dice San Agustín, Esta es de San Agustín. Con los demás alimentos, Lo que tú comes, Se vuelve tu carne. Pero con la eucaristía, Lo que tú comes, Te convierte en él. Así que, Es cuerpo. Nos toca. En los evangelios hay otros pasajes, Como el del leproso. Son muchos los milagros en donde Cristo toca. Y son muchos los milagros en donde la gente quiere tocar a Cristo. Así por ejemplo, En el capítulo sexto de San Lucas, Encontramos esta frase, La gente quería tocarlo, Porque de él salía una fuerza, Que lo sanaba a todos. Santo Tomás de Aquino, Describe la humanidad de Cristo, Como un instrumento unido a la divinidad. Por la unión hipostática, El cuerpo de Cristo, Forma una sola sustancia con la divinidad. Y por eso, El cuerpo de Cristo, Es en las palabras de Santo Tomás, Instrumento unido a la divinidad. De manera que cuando Cristo me toca, Especialmente en los sacramentos, Cuando Cristo me toca, Este instrumento unido a la divinidad, Me comunica la bondad, La verdad, La sabiduría, La gracia propia de la divinidad. La distancia se acaba. Algunas veces, La manera de obrar de Cristo, Resultaba escandalosa, Para la gente de aquel tiempo. Escandalosa. Tanto cuando Cristo tocaba, Como cuando Cristo permitía que lo tocaran. Alguna vez, Cristo estaba comiendo en casa, De un fariseo. Y una mujer que era conocida, Por ser, Una pecadora pública, Se acerca, A Cristo. Nadie la había invitado. Nadie quería que ella estuviera ahí. Lo cual nos muestra el drama del cuerpo. Porque si era una pecadora pública, Quiere decir que mucha gente, Había usado el cuerpo de ella. Pero no la quieren ahí. No quieren que el cuerpo de ella esté ahí. Porque ahora es una cena, Tal vez una cena elegante. Ahora no quieren que ella esté. Ahora les fastidia, El mismo cuerpo. Que en otras ocasiones, Han codiciado, Han manoseado, Han usado. Ahora les fastidia. Pero ella, Venciendo todos los prejuicios, Se acerca a Jesús. Toma los pies de Jesús, Y los besa. Lágrimas abundantes, Brotan de sus ojos. Hasta el punto de que los pies de Cristo, Quedan como lavados, Por semejante llanto. Es una imagen, Que tal vez para nosotros, Puede resultar conmovedora. Cuando pensamos en el encuentro, Cuando pensamos en el encuentro, Entre el salvador, Y esta ovejita, Que tenía que ser salvada. A nosotros nos puede parecer conmovedor, Pero a la gente que estaba ahí, No le parecía conmovedor. Le parecía fastidioso. Probablemente les parecía, Y les daba asco. Jesús no siente asco de ella. Si uno trata de imaginar la escena, Si uno trata de ponerse en el lugar de Cristo, Y uno trata de pensar, Que una persona esté llorando, Y mojándole los pies a uno con lágrimas, Eso no parece tan bonito. Probablemente ya no nos parece tan conmovedor. Pero es muy hermosa esa escena, Para darnos cuenta de una afirmación, Que hace el Papa Francisco, En su carta, El gozo del Evangelio. Dice el Papa Francisco, Que Dios no tiene asco. Esto es muy importante, Porque por distintas razones, Que tienen que ver con lo que hemos dicho, De la distancia. Hay personas que si sienten asco de sí mismas, O sienten asco de cosas de su cuerpo. Pero Cristo no tiene asco de nosotros. Cristo deja que las lágrimas de la pecadora, Le bañen los pies. Y no son solo las lágrimas, Están los cabellos, Están los besos de ella. Y todo eso lo permite Jesús. Esto es algo realmente asombroso, Pero debemos verlo en clave de encarnación. Y en clave de encarnación, Solo hay una explicación posible. Cristo acaba la distancia. Ya no hay distancia. Ya no hay distancia. Cristo le da la oportunidad a esta mujer, La oportunidad de que se acerque, La oportunidad de que no se sienta lejos. Es algo maravilloso. Es algo profundamente maravilloso y conmovedor. En otras oportunidades, Es Cristo el que toma la iniciativa. Y de nuevo, Él es tan audaz, Que nos puede parecer incluso excesivo, Para nuestro propio gusto, O nuestras propias preferencias. Aquí tengo que recordar pasajes del Evangelio, Que resultan impresionantes. Había un sordomudo. Cristo toma de su propia saliva, Para tocar la lengua del sordomudo. Y Cristo mete sus dedos en los oídos del sordomudo. Son pasajes como estos, Los que han llevado a Santo Tomás de Aquino a afirmar, Que el cuerpo de Cristo, Es como un instrumento, Unido a la divinidad. Un instrumento, Que hace posible el milagro. Cristo se vale de sus dedos, Metidos en los oídos de esta persona. Cada uno de nosotros tiene una sensibilidad distinta. Hay personas que son más distantes, Por temperamento, No por regla ni constituciones, Sino por temperamento. Son personas un poco más distantes, Su cultura, su educación, Su manera de ser. Hay personas que son, O que somos un poco más expresivos corporalmente. Pero creo que para todos, Resulta excesivo meter los dedos en los oídos de otra persona. O tocar, Con saliva, La lengua de otra persona. Pero todo eso nos está mostrando, Que Cristo no siente asco, Y que Cristo es capaz de vencer toda distancia. Porque eso es lo que significa la encarnación. Eso es lo que significa, Esa palabra tan bella que utiliza la dominica, Doctora de la iglesia, A quien humildemente considero maestra mía, Santa Catalina de Siena. Dice Santa Catalina, Que Cristo ha sido constituido puente, Y un puente, Tiene que atravesar la distancia, Tiene que atravesar el río, O el lago, O el brazo de mar, Tiene que atravesar la distancia, Y Cristo no tiene miedo, De atravesar la distancia, Cristo con su cuerpo, Se nota muy bien en todo lo que he dicho, Cristo con su cuerpo, Atraviesa esa distancia, La gente quiere tocar a Cristo, La gente se acerca a Cristo, Hay una mujer que estaba enferma, Su enfermedad, Era no solamente vergonzosa, Sino que era una prisión para ella, Porque esta mujer tenía una hemorragia permanente, No lograba parar, El tema de la sangre, No es solamente un tema de vergüenza, Es una prisión, Y es importante que nos demos cuenta, Porque es una prisión, Para que nos demos cuenta también, Como Cristo, Vence esa distancia, Es decir, Como la saca de esa prisión, Si nosotros vamos a la ley de Moisés, La ley de Moisés dice claramente, Que cuando una mujer tenga su periodo, Esta mujer, Debe permanecer en su casa, Si la mujer tiene su flujo, Tiene su periodo, Debe quedarse en su casa, Pero Moisés no estudia el caso, De una mujer que está enferma, Y que por consiguiente, Está como en una especie de periodo, Todo el tiempo, ¿Qué le quedaba a una mujer, Que tenía una hemorragia permanente? Hoy podemos pensar en tantas mujeres, Que tienen enfermedades, Situaciones, En su aparato reproductor, Hoy pensaríamos en los miomas, En la endometriosis, O en tantas otras cosas, Pues no sabemos, Cuál era la dolencia específica, De esta mujer, Pero lo que si sabemos, Es que ella, Según dice el evangelio, Según San Marcos, Había perdido prácticamente, Todo su dinero en médicos, Y cada vez estaba peor, Y como la ley de Moisés decía, Que mientras ella tuviera, Ese flujo de sangre, Tenía que quedarse en la casa, Pues ya te das cuenta, Que ella estaba como en una tumba, Ella estaba como en una prisión, Pero allá a su casa, Llegó una noticia, Llegó la noticia, De que estaba cerca, De que había llegado, El profeta de Nazaret, Jesús de Nazaret, Y esta mujer, Toma una decisión, Una decisión, Que materialmente hablando, Contradice la ley de Moisés, Porque según la ley de Moisés, Ella tenía que seguir en la casa, Hasta que se muriera, Porque esa era como la prisión, En la que estaba, Entonces por lo menos, Materialmente hablando, Tenemos que decir, Que ella desobedece, La ley de Moisés, Se arregla como puede, Y sale, Sale de su casa, Eso explica también, Porque ella obra, De una manera como oculta, Por eso se acerca, Por detrás, Y dice, Aunque toque, Verbo tocar, Aunque toque, Solamente el borde, De su vestido, Me puedo curar, Esto confirma, Lo que nos había dicho, El evangelio de Lucas, Que ya hemos mencionado, De él salía una fuerza, Que los curaba a todos, El cuerpo bendito de Cristo, El cuerpo santísimo de Cristo, Esta mujer está convencida, Del poder del cuerpo de Cristo, Está convencida, Y siente, Aunque sea en la distancia, La bondad, Y la salud, Que salen, Del cuerpo de Jesús, Y ella se acerca, Con esa convicción, Se acerca, Ella se acerca, Para tocar a Cristo, Hasta donde le es posible, ¿Por qué, Ella obra ocultamente? ¿Por qué? Ella obra ocultamente, Porque sabe, Que de alguna manera, Está desobedeciendo, La ley de Moisés, Si ella tiene, Esa enfermedad, Según Moisés, Tenía que quedarse, En la casa, Pero si se quedaba, En la casa, ¿Cómo se curaba? Ya habían ido, A verla muchos médicos, Y había gastado, Mucho dinero, Y no hacía, Sino empeorarse, Entonces, ¿Qué podía hacer ella? ¿Qué podía hacer ella? Esa es la realidad, De ella, Pero ella se acerca, Y esto me hace pensar, En algo muy hermoso, Y es el atractivo, Que tiene el cuerpo de Jesús, El cuerpo de Jesús, Atrae, Es la atracción, Que tiene, La bondad de Dios, La pureza de Dios, La santidad de Dios, Hay cuerpos, Que pueden atraer, Por vía de gusto, Por ejemplo, Es normal, Que si una persona, Es muy bella, Digamos, Que esta es una persona, Atractiva, Es un hombre, Muy atractivo, Es buen mozo, Es muy guapo, Esa mujer, Es muy guapa, Está muy bella, Es muy atractiva, Pero, La belleza de Jesús, Y el atractivo de Jesús, Solo debemos entenderlo, Desde aquella frase, Que dice Santo Tomás, El cuerpo de Jesús, Es instrumento, Unido a la divinidad, Es decir, Que lo que es atractivo, En Cristo, No es lo que resulta, Atractivo, Desde el punto de vista, Puramente carnal, O mundano, Lo que es atractivo, En Cristo, Es el presentimiento, De una bondad, De una salud, De una bendición, De una sanación, Y a mi me parece, Que es un tremendo, Regalo de Dios, Que uno sienta, Ese atractivo, Que uno se sienta, Atraído, Atraído, Hacia el cuerpo, De Cristo, Atraído, Atraído, Atraído poderosamente, Hacia ese cuerpo, Que es puro, Que es santo, Que es bello, Con una belleza, Imposible de describir, Sentirnos atraídos, Por ese cuerpo, O sea, Que ese cuerpo, Viene hacia nosotros, Como cuando Cristo, Iba hacia las multitudes, Y sanaba a tantas personas, Pero ese cuerpo, También, Además de venir, Hacia nosotros, Nos hace, Ir hacia él, Y es una, Tremenda bendición, Sentir el atractivo, Del cuerpo de Cristo, Atractivo, Que se manifiesta, Según el pensamiento, De San León Magno, Como una especie, De pasión, Por los sacramentos, Una necesidad, De estar cerca, De la Eucaristía, Una necesidad, De estar cerca, De la confesión, Y de los demás sacramentos, Una necesidad, De conservar, El recuerdo, Y la vida misma, Que hemos recibido, En el bautismo, Esa pasión, Ese atractivo, Por Cristo, Es una señal, De bendición, Este atractivo, Del que estoy hablando, No es un invento, Mío, Por supuesto, Este atractivo, Del que estoy hablando, Lo dice, Lo nombra, El mismo Cristo, En el capítulo, Sexto, De San Juan, Dice nuestro Señor, Nadie puede venir a mí, Si el Padre, No lo atrae, Es un regalo, Es un regalo, Sentir ese atractivo, De Cristo, Es un regalo, Sentir ese apasionamiento, Por Cristo, Y este regalo, Que han de experimentarlo, Todos los cristianos, Porque todos somos de Cristo, Este regalo tan grande, Es el que explica, La vida en el desierto, Es el que explica, La vida eremítica, Es el que explica, La vida contemplativa, La vida contemplativa, Es la vida propia, De una persona, Que ha sentido, Apasionadamente, El atractivo de Cristo, No es que le moleste, La gente, No es que le molesten, Los amigos, O las amigas, No es que no le gusten, Las personas del sexo opuesto, Tiene amigos, Tiene amigas, Ama a su familia, Le gustan las personas, Del sexo opuesto, Ese no es el problema, De esa persona, Más bien, Lo que está sucediendo, Es que es tan grande, El atractivo, De Cristo, Que por estar, Con ese Cristo, De alguna manera, Pierde todo lo demás, Es como un eco, De las palabras, Que dijo San Pablo, Por él, Lo perdí todo, Y todo lo considero, Basura, Con tal de ganar a Cristo, El que habla, De esa manera, Ha experimentado, El atractivo de Cristo, Y esto significa, Que la única posibilidad, Para la vida contemplativa, Es el atractivo de Cristo, Para medir la salud, De una vocación contemplativa, Solo hay que hacerse, Una pregunta, Una pregunta, La pregunta es, Esta persona, Por ejemplo, Este monje, Esta monja, Se siente, Potentemente, Arrasadoramente, Impresionantemente, Atraída, Hacia Cristo, Es un llamado, Es un llamado, Que hace, Posible entenderlo todo, Por eso, Y esto que nos quede claro, Por favor, La soledad, Del monje cristiano, No se parece, A la soledad, De ningún otro monje, Porque hay monjes, Budistas, Y hay monjes, De no se cuantas, Religiones, Los Hare Krishna, Tienen algo parecido, A los monjes, Pero no, Nosotros, No buscamos, La soledad, Como la busca, El budista, Y es un error, Muy grave, Confundir, La vida monástica, Cristiana, Con la vida monástica, Budista, O de cualquier otra clase, Es un malentendido, Gravísimo, Lamentablemente, Algunos autores, Incluso autores populares, Y más bien leídos, O sea, Que son leídos, Entre la gente contemplativa, Han caído, En ese malentendido, Yo voy a nombrar, Aquí a uno, Que es una de las razones, Por las que pierdo popularidad, Pero la popularidad, No importa, Lo que importa, Es que Cristo, Sea conocido, Un monje, Que causó, Bastante confusión, En esto, Y que en ese sentido, Yo en general, No voy a recomendar, Es el trapense, Thomas Merton, Thomas Merton, Que tenía un gran don, Para la escritura, Y que indudablemente, Tiene cosas muy interesantes, Él tenía la idea, De que se podía hacer, Una especie de paralelo, Entre los monjes, Budistas, Los monjes, Benedictinos, Los monjes trapenses, O en general, Entre la vida monástica, Cristiana, Y la vida monástica, De otras religiones, No, No hay paralelo, La única explicación, De la soledad cristiana, Es decir, La soledad, Del monje cristiano, Es que no es soledad, La única explicación, De la soledad, De un monje, O de una monja, Es que no es soledad, Si la persona, Está buscando, La soledad, Por la soledad, Hazte budista, Vete para otra parte, Pero si tú vas a ser monja cristiana, Si tú vas a ser monja de Cristo, Tú no estás buscando la soledad, Tú estás siguiendo el atractivo del cuerpo de Jesús, Yo tuve ocasión, De prestar un breve servicio, En Taiwán, Un servicio de formación permanente en Taiwán, Allá estuve, Los frailes de ese lugar, Me llevaron a conocer algunos puntos religiosos, De las religiones de allá, Básicamente, Budismo y Confusionismo, Esa si es soledad, Es terrible estar en una pagoda, Es espantoso, Es puro hielo para el alma, Porque ahí hay soledad, Ahí no hay nadie, Se parece a lo que dice el Salmo, Una soledad poblada de huyidos, Pero nosotros no buscamos esa soledad, Nosotros no buscamos el silencio, Sino solamente para escuchar la palabra, Y no buscamos la soledad, Sino solamente para encontrar la compañía del Señor, Es decir, Es decir, que es el cuerpo del Señor, El que nos atrae, Y un síntoma de buena salud, En la vida religiosa, Es una especie de pasión por el Sagrario, Una especie de dulce e irresistible, Atractivo del lugar, Que de una manera más clara, Nos muestra el cuerpo de Cristo, Porque no tenemos en esta tierra, No hay en esta tierra, Nada hay en esta tierra, Que podamos llamar cuerpo de Cristo, De una manera tan exacta, Como es la Eucaristía, Yo puedo llamar también cuerpo de Cristo, A mis hermanos, Porque dice el apóstol San Pablo, Que nosotros somos su cuerpo, Pero hay una diferencia, Entre llamar cuerpo de Cristo al prójimo, Y llamar cuerpo de Cristo a la Eucaristía, Cuando nosotros hablamos del cuerpo de Cristo, En la Eucaristía, Es posible la adoración, Por eso nosotros, Nos postramos, Por eso con tantas palabras, Y con tantas oraciones, Reconocemos, La presencia del Señor, Te adoramos, Una invocación, Que es muy frecuente, En mi país, Con la Eucaristía, Es esta, Bendito, Alabado y adorado, Sea Jesucristo, En el Santísimo Sacramento del altar, Y el pueblo responde, Sea para siempre, Bendito y alabado, Ante la Eucaristía, Yo puedo decir esas palabras, Yo no puedo decir esas palabras, Frente a mi prójimo, Por más que yo quiera a mi prójimo, Yo no puedo decirle a la comunidad, Ahora vamos a adorar aquí a Cristo, No, Yo no puedo decir eso, Cristo está presente en el prójimo, Pero yo no puedo adorar a Cristo, Y decir aquí te adoro Cristo, En esta hermana, En esta hermana, O en este hermano, En este sacerdote, Aquí te adoro Cristo, No, Yo no adoro a Cristo ahí, Yo reconozco que Cristo está presente ahí, Pero no lo adoro, Nosotros reservamos el verbo adorar, Donde está el cuerpo de Cristo, Y ese cuerpo de un modo, Principalísimo y eminente, Se encuentra en la Eucaristía, Así que el cuerpo de Cristo, Es el que ha, Cubierto la distancia, El cuerpo de Cristo, Es el que ha servido como de puente, Entre el Dios eterno, Y nosotros que somos tan fugaces, Entre el Dios santísimo, Y nosotros que somos tan pecadores, Entre el Dios inmenso, Y nosotros que somos tan pequeños, Con el cuerpo sin embargo, Tenemos dificultades, Las dificultades van en dos órdenes, Hay unas dificultades que tienen que ver, Con la sensualidad, Como aparece ahí, Y hay otras dificultades que tienen que ver, Con el rechazo al cuerpo, Las formas típicas de sensualidad, Son estas, La lujuria, El exhibicionismo, La vanidad, La superficialidad, La gula, El alcoholismo, La drogadicción, La pereza, Básicamente tienen que ver todas, Todas tienen que ver, Con dos cosas, O tres cosas, Que son la manera como nosotros, Maleducamos nuestro cuerpo, Tienen que ver con el placer, Y otras tienen que ver, Con la comodidad, Pero todavía hay otra, Posibilidad, Y es que a veces, Tienen que ver, Con la cobardía, Sobre todo la cobardía, De poner en riesgo, De poner en riesgo, Nuestro cuerpo, Así que por el lado, De la sensualidad, Hay tres peligros principales, Para el cuerpo, La esclavitud del placer, La esclavitud de la comodidad, O la prisión, De la cobardía, Son los desórdenes, Que la sensualidad, Trae, A nuestro cuerpo, Por el lado del placer, Está lo que tiene que ver, Con el tacto, Con el sexo, Con la gula, Con la bebida, Todo eso tiene que ver, Con el placer, Por el lado de la comodidad, Tenemos, La pereza, En sus múltiples formas, Por el lado de la cobardía, Tenemos, La falta de esfuerzo, La falta de compromiso, El temor a desgastarnos, Haciendo el bien, Así que son muchos, Los desórdenes, Que tenemos, Con el cuerpo, Y la sensualidad, Por el lado, De la sensualidad, Esos son los desórdenes, Estos desórdenes, Son tan profundos, Y son tan antiguos, Que terminan, En cierto sentido, Institucionalizándose, Institucionalizándose, Es decir, Adquieren formas, Estables, Dentro de la sociedad, Y todas son muy dolorosas, De mencionar, Porque hay lugares, Que están hechos, Precisamente, Para el placer, Hay lugares, Que están hechos, Solo para la comodidad, Y hay lugares, Que están hechos, Solo para la cobardía, Vamos a mencionar eso, Vamos a tratar, De explicarlo, Con la ayuda de Dios, Los lugares, Que están hechos, Solo para el placer, Son, Por ejemplo, Los lugares, De prostitución, Muchas, De las tabernas, Muchas, De las discotecas, Muchos, De los casinos, Son, Son como lugares, Institucionalizados, Para que la sensualidad, Se desboque, Con gran daño, Para las personas, A su vez, Esto alimenta, Otras industrias, Como por ejemplo, La pornografía, El Papa, Nos advertía, De como incluso, En la vida religiosa, En la vida sacerdotal, Estas plagas, Han entrado, Tengan cuidado, Dice el Papa, Y son muchísimos, Los escándalos, Dolorosos, Que se han presentado, Entre sacerdotes, Por esto, Porque finalmente, Si lo analizamos, Todos los temas, Que tienen que ver, Con abusos, Tienen su origen, En alguna forma, De placer, Esos son, Desórdenes del cuerpo, Desórdenes corporales, Que han echado, A perder, Grandes esfuerzos, De evangelización, Los medios, De comunicación, Son implacables, Y a menudo, Exagerados, Exagerados, Por las extrapolaciones, Que hacen, Exagerados, Porque presentan, A la iglesia, Como la única, Culpable, O como si, Solo lo que ha hecho, La iglesia, Necesita reparación, El daño, Que se ha causado, Es inmenso, Y es importante, Que nosotros, Sin importar, Cual sea el grado, De responsabilidad, Personal, Hagamos penitencia, Por este tema, Porque muchas personas, Que están débiles, En su fe, Solamente, Necesitan, Un pretexto, Para alejarse, De Dios, Y el pretexto, Se lo está dando, La misma iglesia, Con los malos ejemplos, De algunos de sus hijos, Y de sus hijas, Por abusos de poder, Por problemas de alcoholismo, Por problemas de dinero, Por problemas de abuso sexual, O lo que sea, Por eso nosotros, Tenemos que tomar, Como dolor propio, Esto que ha pasado, En la iglesia, Y conviene, Que con generosidad, Ofrezcamos penitencia, Por estos pecados, Repito, Independientemente, De cualquier responsabilidad, Personal, Yo invito, Yo invito, A los corazones generosos, Los invito, A que hagan penitencia, Por estas situaciones, De sensualidad, En la iglesia, Es hermoso, Hacer esa penitencia, Si en algún momento, Usted tiene algo, Que le duele, Algo que le talla, Que le incomoda, Muchísimo, Algo que le cuesta, Que puede ser incluso, Ajeno a usted, Como una enfermedad, O sea, Ajeno a su responsabilidad, Es hermoso, Y es santo, Que entonces, Usted diga, Señor, Te ofrezco estos dolores, Por la reparación, Del daño, Que se ha causado, En la iglesia, Por la sensualidad, Si usted, Está haciendo un ayuno, Por ejemplo, Por tiempo de adviento, O por cuaresma, Por favor, Incluyan sus intenciones, Esto que estamos diciendo, Es una manera, De conectar, Desde la soledad, Del monasterio, Con la realidad, De la iglesia, Señor, Te ofrezco, Este momento, De soledad, Como de tristeza, Que tengo, Esto que me está pasando, Esto que me cuesta tanto, Lo quiero ofrecer, Unido a tu oración, Unido a tus lágrimas, Y a tu sudor de sangre, Te ofrezco esto, Que estoy viviendo, Y lo ofrezco, En reparación, Por los pecados, De mis hermanos sacerdotes, Por los pecados, Que hayan podido cometer, Laicos, O religiosas, O quien sea, Es algo muy bello, Hacer eso, Es una manera, De unir tu cuerpo, Al cuerpo de Jesús, Como decía, Colosenses, En el capítulo primero, Completo en mi carne, Lo que falta, La pasión de Cristo, Por supuesto, Por supuesto, Que al cuerpo mismo, De Jesús, No le faltó nada, Por sufrir, Es decir, Al cuerpo que nació, De las entrañas de María, No le faltó nada, Por sufrir, Pero al cuerpo, Pero al cuerpo místico, De Cristo, Sí que le hace falta mucho, Y es una labor, Muy bella, Es un acto, De generosidad, Absolutamente precioso, Que un monje, O que una monja, Diga, Te voy a ofrecer, Este acto de penitencia, Te voy a ofrecer, Este ayuno, Te voy a ofrecer, Esta incomodidad, Te voy a ofrecer, Esto, Lo uno a tu cuerpo, Santísimo Señor, Lo uno a tu cuerpo, En reparación, Por los pecados, De la iglesia, Pasemos a la última parte, La que tiene que ver, Con el rechazo, Al propio cuerpo, Debo decir, Que en este campo, Hay muchos malos entendidos, Amigos, Muchos malos entendidos, Porque una parte, De la espiritualidad católica, Ha hablado, Como con desprecio, Y casi diría con rabia, Sobre el cuerpo humano, Hay que tener, Mucho cuidado con esto, Mucho cuidado, Porque debemos entender, Que nuestro enemigo, No es el cuerpo, Más bien, Que en el camino, De la penitencia, El aliado es nuestro cuerpo, Eso es lo que hay que entender, Es decir, Que la penitencia, No la hace mi cuerpo, La penitencia, La hago todo yo, Porque lo primero, Que me duele, Es mi corazón, Mi alma me duele, Mi penitencia, Mi penitencia, No es, Un alma feliz, Y un cuerpo destrozado, Además, Quiero contarles, Que una de las expresiones, Más duras, Que tiene nuestra amiga, De Siena, O sea, Santa Catalina, Es que ella dice, Que aquellos, Que destruyen su cuerpo, Sin sabiduría, Sin discreción, Son mártires, Pero mira la expresión, Que utiliza, Que me parece brutal, Son mártires, Pero mártires del demonio, Esa es la expresión, De Santa Catalina, Yo no me atrevería, A decir esa frase, Es decir, Que cuando se quiere, Poner a sufrir al cuerpo, Sin sabiduría, Sin discreción, Es decir, Si el sufrimiento, No empieza por tu alma, Sino que pretendes, Que la penitencia, La haga solo tu cuerpo, Eso no es martirio, Verdadero, No es martirio, Cristiano, Es martirio, Del demonio, Según la expresión, De Catalina, O sea, Que hay que tener, Mucho cuidado, Con la penitencia, Porque es evidente, Que hay que hacer penitencia, Eso está clarísimo, Y nunca pasará de moda, Que se hable menos, De la penitencia, Es otra cosa, Pero la penitencia, Siempre es necesaria, Porque la penitencia, Es el acto, Por el cual deshacemos, El camino, Que nos apartó del Señor, Dime cuando pasará eso de moda, Dime cuando dejará de ser necesario, Penitencia, Penitencia necesitamos, Pero lo importante, Es que la penitencia, Empiece adentro de ti, Esto nos lo enseñó, Cristo mismo, Cuando dijo, Harán ayuno, Cuando le sea quitado el novio, Esa frase tan breve, Que todos recordamos, Porque está en el Evangelio, Esa frase tan breve, Que es la respuesta, A una pregunta, Que le hacían del grupo, De los fariseos, Es la clave, Para lo que estamos explicando aquí, ¿Qué quiere decir esa frase? Harán ayuno, Cuando les quiten al novio, Esa frase está indicando, Que el ayuno empieza, Por la conciencia, De que me han quitado al novio, Me han quitado a Cristo, Y porque me duele, Que me han quitado a mi Señor, Ahí empieza el ayuno, El ayuno no empieza, En lo exterior, El ayuno empieza, En el corazón, El ayuno, Y toda penitencia, Empieza en el interior, Empieza en el dolor interior, Y fíjate que cuando una persona, Tiene un dolor interior intenso, Ni siquiera hay que decirle, Que ayune, Es que no le cabe el alimento, Cuando una persona, Está muy triste por algo, En esto suelen ser más sensibles, Las mujeres, Que nosotros los hombres, Porque la mujer, Suele tener una conexión interna, De su cerebro, Y de sus emociones, Mucho más densa, Mucho más nutrida, Que nosotros los varones, Yo me acuerdo el caso, De una buena amiga mía, Y llamaba entrañablemente, A su papá, Se le murió el papá, Y ya se enteró, De esa noticia, El papá venía como mal, Pero, Realmente el desenlace, Fue un poco inesperado, Como que un ataque cardíaco, O algo así, Se le murió el papá, Y ella se entera, En la mañana, De la muerte del papá, Se le paralizó, La digestión, El resto de ese día, No pudo comer nada, Solo algunos sorbos, De algún agua, No podía comer, Y ella decía, Es que no me pasa nada, No me pasa ningún alimento, Ese es el ayuno, Del que habla Cristo, Que estés tan unido a Cristo, Que estés tan unida a Cristo, Que al sentir la falta de Cristo, La reacción de tu cuerpo, Sea la reacción de todo tu ser, Es que no me pasa alimento, La penitencia, No es algo exterior, La penitencia, Empieza por la conciencia, Y el dolor, De que me falta el novio, Me falta Cristo, Me falta mi Señor, Todo esto se puede sintetizar, Lo que estamos diciendo, De la penitencia, Todo se puede sintetizar, Con la frase que dije antes, No es mi cuerpo, El que hace penitencia, Yo, Hago penitencia, Con todo mi ser, Y mi cuerpo, Es mi aliado, No es mi cuerpo, El que hace la penitencia, Soy yo, Que siento dolor, Por el pecado del mundo, Que siento arrepentimiento, Y vergüenza, Por mis pecados, Que siento deseo, De reparar algo, De todo el daño, Que hay en esta tierra, Me falta el amado, Me falta mi Señor, Me falta mi Jesús, No me pasa alimento, Esa es la clave, De la penitencia, Algunas personas, Están muy interesadas, En hacer penitencias corporales, Se necesita, Un discernimiento, Muy delicado, En eso, Porque hacer penitencia, Corporal, Es algo válido, Y necesario, Pero, Si la penitencia, Es solo corporal, Estamos equivocados, Lo que hay que examinar, En uno mismo, O en otra persona, Cuando quiere hacer penitencia, Es, Que tan intenso, Es su dolor, Porque le falta Jesús, Que tan intenso, Es su dolor, Si le falta el novio, Si le falta Jesús, Y si de ahí, Brota el camino penitencial, Vamos bien, Pero si no está claro, Que es lo que le falta, De Jesús, No vamos bien, Y es muy posible, Que la persona, En el fondo, Tenga un rechazo, Al propio cuerpo, Ha habido muchas formas, De rechazo al cuerpo, En la historia, De la vida cristiana, En la historia, De la fe cristiana, Muchas formas, De rechazo al cuerpo, Es decir, Gente, Que maltrataba al cuerpo, Pero más, Por rechazo al cuerpo, Que por auténtica penitencia, O unión, Con el misterio de la cruz, Un caso, Aberrante, Fue el que se presentó, Hacia el siglo XVII, Finales del XVI, Y luego en el XVII, Con una herejía, Bien famosa, Una herejía espiritual, Llamada, Quietismo, Es una cosa, Bien extraña, Como en el siglo XVI, Hubo grandes contemplativos, Que practicaban, La oración de quietud, Por ejemplo, San Juan de la Cruz, Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, La oración de quietud, Se convirtió en algo, Muy famoso, Dentro del mundo católico, Tan famoso, Que se volvió algo deseable, Como una especie, De prueba de madurez, En la fe, Que una persona, Llegara a la oración, De quietud, Era considerado, Como un gran avance, En la vida espiritual, Digamos que hasta ahí, Las cosas van aceptables, Puede ser, Pero es que es mucho más grave, Porque cuando se volvió, Una especie de fin, En sí mismo, Esta oración de quietud, Entonces, Ellos empezaron, A hablar, De que estaban, Recibiendo una iluminación, Eran los iluminados, Una persona, Que ha llegado, A la iluminación, Es un iluminado, En los pueblos, Esto sucedió, Muy especialmente, En España, En los pueblos, Empezaba a correr, El rumor, Algunas veces, En conventos, Muchas otras veces, Entre los laicos, Voy a decir aquí, Un nombre, Así inventado, Bueno, Y que es de, De la amiga Rosana, Pues Rosana, Ya entró en la iluminación, Entonces, Esta Rosana, O esta mujer, Porque eran muchas veces mujeres, Había también hombres, Entraban en largas horas, De iluminación, Como una especie de éxtasis, Después se popularizó la idea, De que su alma, Estaba unida, Completamente a Dios, Tan unidos, Estaban a Dios, Que habían abandonado el cuerpo, Entonces, El cuerpo ya no importaba, A veces, El cuerpo ya no importaba, Significaba que destruían el cuerpo, Con penitencias absurdas, Y otras veces, Que el cuerpo no importaba, Significaba que lo que hiciera el cuerpo, Ya no importaba, Porque ya ellos estaban con Dios, Así que cometieron también, Todo tipo de aberraciones, Con el cuerpo, Porque ya lo del cuerpo, No importa, A esos extremos, Se llega cuando se rechaza el cuerpo, Cuando nació la orden dominicana, En buena parte, Nació para defender el cuerpo, ¿Que qué? Eso no me lo dijeron en el noviciado, Pues repita el noviciado, Probablemente es inválido, Mira, La orden dominicana, Nació para defender el cuerpo, ¿De qué manera? Mira, Una de las herejías, Más fuertes, En tiempo de Santo Domingo de Guzmán, Eran los cátaros, La palabra cátaro, Viene de un verbo, En griego, Que significa limpiar, Cátaro, Viene del participio, Pasado del verbo, Limpiar en griego, De tal manera, Que cátaro, Significa, Limpio, El que ha sido purificado, Los cátaros, Se apoyaban parcialmente, En la Biblia, Pero también se apoyaban, En un libro famoso, En aquella época, Que se llamaba, El libro de los dos principios, Y básicamente, Lo que este libro enseñaba, Era que todos los males, Vienen del cuerpo, Porque hay un Dios bueno, Que ha creado lo espiritual, Y hay un demonio terrible, Que ha creado lo material, Ese es el libro de los dos principios, Por eso se habla de dos principios, El principio espiritual, Y el principio material, Y ser cátaro, Significa, Tener vencido, Al demonio, De la materia, Y del cuerpo, Lejanamente, Esto conecta, Con una especie, De religión, Y de filosofía, Llamada, Maniqueísmo, Una y otra vez, Estas ideas, Han tratado de entrar, Y a veces, Han hecho cierta entrada, En el mundo cristiano, Así, Por ejemplo, Un hombre, Tan supremamente, Inteligente, Como tertuliano, Presbítero, Por allá del siglo, Segundo, Tertuliano, Llegaba a decir, Que era mejor, Abstenerse del matrimonio, Que el matrimonio, Había que acabarlo, Algo así, Como que no podía haber matrimonio, Sin pecado, Porque en el matrimonio, Tenía que darse unión sexual, La unión sexual, Es lo más corporal, Que hay en esta tierra, Y además, De la unión sexual, Que sale, Más materia, Más cuerpo, Todavía, Que hay que hacer, Acabar, Con toda vida sexual, Acabar, Con todo matrimonio, Prohibían el matrimonio, Por eso, También San Agustín, Escribió una obra, En defensa del matrimonio, Esa obra se llama en latín, De bono conyugali, El bien del matrimonio, Esta obra es de San Agustín, San Agustín conocía bien, El maniqueísmo, Ese que condena la materia, Ese que estaba como redivivo, En tiempos de Santo Domingo de Guzmán, Y las monjas de Prulla, No sé si os suena de algo, El nombre de Prulla, Presumo que sí, Las monjas de Prulla, ¿Quiénes eran? Mujeres piadosas, Que habían estado, En el mundo de los cátaros, Pero que fueron conquistadas, Para Dios, Por la palabra y la santidad, De Domingo de Guzmán, O sea que el primer monasterio, De clausura, El primer monasterio, Dominicano nació, Defendiendo, La bondad del cuerpo, Y la bondad de la materia, Frente a los cátaros, Pero es que esta era, La misión entera de Santo Domingo, En ese sentido, O sea que nosotros, Dominicos y Dominicas, Nosotros nacimos, Para defender el cuerpo, Pero defender el cuerpo, Por supuesto no es caer, En la sensualidad, Defender el cuerpo, Es defender lo que Dios, Nos ha mostrado en el cuerpo de Jesús, Por eso, Santo Domingo, Tenía detalles materiales, Con las monjas, Como las famosas, Cucharitas de madera, Que es una historia, De tanta ternura, Ustedes imagínense, Santo Domingo, Con todo lo que tenía, Que resolver en su cabeza, Consiguiendo cucharitas, Para las monjas de Prulla, Cucharitas, Madera, Materia, Materia, Cuerpo, Para que quería él, Que las monjas tuvieran, Cucharitas de madera, Para que las monjas, Vieran esa cucharita, Y dirían, Y dijeran, Nuestro padre nos ama, Ese era el sentido, De las cucharitas de madera, Para que se dan regalos, Para eso, Para que la gente, Te mire los regalos, Y diga, De verdad que nos ama, Y otra historia, De Santo Domingo, Con las monjas, Es la que tiene que ver, Con un vino, Y tomaban las monjas, El vino, Y los frailes, Tomaban del vino, Y no hubo embriaguez, Ni se buscaba borrachera, Pero si hubo alegría, Y esa alegría del vino, Es una alegría en donde, En el cuerpo, Entonces la alegría del cuerpo, También es importante, Y para eso es la encarnación, Para recuperar al cuerpo, El cuerpo de Jesús, El cuerpo de Jesús, Ha venido a nuestra tierra, Para recuperar nuestro cuerpo, Y nuestra alma, Claro, Y recuperar nuestro cuerpo, Significa recuperarlo, De la esclavitud, De la sensualidad, Pero rescatar, Rescatarlo también, De las cadenas, Del rechazo, La persona, La persona que rechaza su cuerpo, O una parte de su cuerpo, Está en guerra contra Dios, Porque si la persona dice, Mi cuerpo me parece proporcionado, Menos estos tobillos de elefante que tengo, Entonces supongamos que la persona, Está en guerra contra sus tobillos, Esos tobillos míos, Fastidio, Deberían hacer operaciones, De reducción de tobillo, Claro que uno puede tener el cuerpo, En mala forma, Por malos hábitos que uno tiene, Pero la verdad es que nuestro cuerpo, Es obra de Dios, Y no puedes detestar tu cuerpo, Sin detestar a tu artífice, Por eso debemos pedirle a Dios, Una profunda reconciliación con nuestro cuerpo, En mi servicio como sacerdote, Muchas veces, Uno entra en confianza, Y siempre desde un gran respeto, Uno habla con personas de distintas edades, A mi me asombra la cantidad de mujeres, Tal vez por los estándares de belleza, Que tenemos hoy en el mundo, Que sienten un auténtico rechazo, Hacia su cuerpo, Soy muy alta, Soy muy bajita, Soy muy gorda, Soy muy flaca, Soy muy morena, Soy demasiado blanca, A mi me daba risa, Las amigas, Irlandesas, Las irlandesas, Sufrían porque su piel era demasiado blanca, Entonces la industria del bronceado artificial, Estaba haciendo buen dinero en Irlanda, Porque no querían ser tan blancas, Otras personas no quieren ser tan morenas, Otras personas no les gusta el color de sus ojos, Otras personas, Amate, Pero amate en Dios, Y amate para que tu cuerpo, Se una al cuerpo de Cristo, Y pueda ser con el cuerpo de Cristo, Instrumento de bendición, Cristo usó santamente su cuerpo para bendición, Sus manos, Sus brazos, ¿Quién no se conmueve viendo ese pasaje, Donde Cristo abraza a un niño y lo bendice? Sus pies, Su boca, Ya dijimos, Utilizó hasta su saliva, Sus lágrimas, Sus cabellos, Su sangre, ¿Para qué vino el cuerpo de Cristo? Para rescatar nuestros cuerpos, Y es muy importante que la Navidad, Traiga un rescate de nuestro cuerpo, Al sentir cerca a Cristo, Es importante, Muy importante, Reconciliarnos con nuestro cuerpo, Que sólo puede significar, Poner todo nuestro ser, Incluyendo nuestro cuerpo, Para el servicio del Señor, Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, ¡Gracias por ver el video!